Mamá, papá, me voy a quedar en casa de mi amiga porque tenemos mucha tarea Pero, ¿saben qué? Nunca dejaré de perrear Nunca dejaré de perrear ¿Qué pasa, crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky Mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe Saludos desde Argentina Que tengas un gran día Buenos días, guachina Estoy en Argentina Las seis de la mañana Una cosa muy sana Pero que usted no duerme Mejor dame un fernet Fernet con Coca-Cola Nena, usted viene sola Véngase conmigo Conmigo y con mi amigo Vamos a pasarla copado Ponernos bien zarpados Te doy un choripán Un mazapán Y un flan Un dulce de leche Para que aquí se quede Che Oh No No Gracias por ver el video.